hola buenos días a todos me pueden avisar por el messenger si se escucha bien y si se ve bien ok bueno pues muy buenos días tengan todos ya son las 11 de la mañana estamos comenzando nuestra primera sesión de hoy lunes de 11 a 12 recuerde que tendremos otra sesión de 5 a 6 de la tarde bueno pues mi nombre es anna lorena gutiérrez y yo soy profesor investigador del centro de investigación y estudios avanzados pertenezco a la sociedad mexicana de virología y la intención de estos facebook lives es el difundir verazmente y resolver preguntas sobre la pandemia y el y el cob y nosotros tenemos una página en facebook en donde estamos todo el tiempo actualizando noticias sobre diferentes cuestiones de virus y pues ahora se imaginarán que estamos ya muy ocupados con esta pandemia y bueno para comenzar antes de que comiencen ya las preguntas les voy a dar números rápidamente en el mundo tenemos ya un millón 873 mil 437 casos confirmados 116 mil 45 de funciones desafortunadamente y 435 mil aproximadamente recuperados en méxico tenemos ya 400 4 mil 661 casos ayer hubo 442 más 296 de funciones desafortunadamente y 1843 recuperados entonces recuerden que ahora viene una fase un poco más complicada entonces recuerden por favor seguir las medidas de higiene y sobre todo quedarnos en casa voy a empezar a ver ahora ya algunas de las preguntas que están haciéndome por aquí y bueno creo que todavía no comenzamos hola monce hola a regina malpica gracias estoy recibiendo ahora ya este señales de que se escucha todo bien y bueno pues como ven estamos observando ya que en méxico comienza a aumentar a incrementarse el número de casos hay una aplicación en la página de la secretaría de salud perdón en las aplicaciones de los teléfonos celulares que se llama hashtag quédate en casa en donde podemos también ahí empezar a tener que todas las casuística de en donde en qué regiones del país está viendo más casos y pues se sugiere y se requeriría de que aquellas zonas en donde existen más brotes la gente permanezca en casa y tenga los cuidados que se han recomendado para toda la población pero es importante saberlo hola federico desde guadalajara o la monce o la regina o la berenice o la federico sandoval me dice comparte tu opinión del moa aunque sí ok el modelo matemático que se está utilizando en el sector salud es un modelo que si bien están monitoreando únicamente el 10 por ciento de los casos que esto se hace con frecuentemente con la vigilancia epidemiológica con algunas otras enfermedades como dengue etcétera si nos está dando una idea aproximada de cómo se está comportando la la pandemia en nuestro país entonces esto es importante porque lo que nos está diciendo es que ahora en estas próximas semanas es cuando va a venir el pico más alto entonces la recomendación aquí pues es tomar todas las medidas de precaución y permanecer en casa para tratar de aplanar esta curva acuérdense que el aplanamiento de la curva lo que nos va a ayudar es que los sistemas de salud no se saturen y que aquellas personas que requieran de asistencia médica puedan tenerla digamos de una manera este no todos al mismo tiempo sino que se vaya haciendo de una manera poco a poco y esto nos va a permitir que haya un seguimiento y unos resultados más benéficos para aquellas personas que tengas que estar hospitalizadas pues estamos ahora viendo también que todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional y a nivel mundial se están ya viendo todos los días salen muchísima información acerca de los avances que se tienen con algunos tipos de antivirales con algunas vacunas entonces éste se están viendo ahora muchos de estos avances recuerden que toda esta información debe de siempre revisarse por aquellas páginas de la organización mundial de la salud o la organización panamericana de la salud tratando de buscar y lo mismo que hacemos nosotros en esta página tener la información más veraz y más actualizada y bueno allí ya tenemos este pues algunas buenas noticias en relación a posibles medicamentos o posibles vacunas que se están realizando y que van a poder ayudar a contener esta esta pandemia sabemos bueno estoy checando aquí que todavía ya tenemos a varias personas que están ya este saludando sin embargo todavía no comienzan las las preguntas es un poco temprano todavía para para ello pero este pues puedo a lo mejor platicarles algunas otras cuestiones acerca de la de la enfermedad como sabemos nuevamente y como hemos estado escuchando realmente el virus es sars coronavirus 2 que causa la enfermedad kobe y 19 y este virus realmente causa en la mayoría de los casos un resfriado es leve en el 80% de los casos sin embargo tenemos un porcentaje de casos que son un poco más severos y una proporción pequeña de individuos que van a requerir cuidados en el hospital entonces esto se los digo para que mantengamos la calma estemos tranquilos pero si no bajemos la guardia en cuanto a todas las medidas de salud que tenemos que tomar que tomar aquí comenzamos ya con algunas de las preguntas susana sagar gracias susana el tratamiento que se dará a cada paciente de que depende pues mira realmente como les decía pues hay muchas cuestiones esperanzadoras ahora están probando ser más antivirales están haciendo algunas vacunas algunas están en fase preclínica otras ya están en las primeras fases clínicas y pues yo pienso que el tratamiento de la pregunta se refiere a el tratamiento en las personas que van a acudir al hospital por alguna enfermedad grave entonces me imagino que tendrá mucho que ver con cuestiones de si esta otra persona si las personas enfermas tienen una comorbilidad es decir tienen otra enfermedad o no pero realmente es tan poco lo que se conoce de la enfermedad que muchos de los protocolos que se están haciendo para tratar a los pacientes pues van a depender mucho de que no se contravengan con algunos otros tratamientos que los pacientes que tengan alguna comorbilidad alguna otra infección tengan entonces me imagino que lo primero que se tiene que saber es qué tipo de enfermedad tiene el paciente si son personas sanas que son las menos pues podrán aplicarse algunos de los protocolos que ya se tienen como como protocolos en fase de experimental pero que se están aplicando por ejemplo el uso de la cloroquina y de la sed de la del antibiótico este acitocin sin embargo recuerden que este tipo de medicamentos solamente se van a poner en casos graves para los casos que no son graves no están funcionando y es muy importante el que no compremos este medicamentos ni nos automediquemos porque en primer lugar cuando compramos este tipo de medicamentos que se utilizan para enfermedades que otras personas tienen y que requieren estos medicamentos lo que hacemos es entonces sesgar un poco o hacer que estos medicamentos no estén a la mano para personas por ejemplo con autoinmunidades como lupus en donde la cloroquina y la hidroxicloroquina son muy importantes también por ejemplo las vacunas de bsg que se utilizan también para personas con cáncer de vejiga se están reteniendo y esto afecta muchísimo a las personas que realmente requieren de estos medicamentos para mantener su salud día a día entonces volviendo un poco a la pregunta de qué tratamientos yo creo que dependerá de cuál es el estado de salud general del individuo y bueno yo sé que se están aplicando algunos tratamientos que aunque son experimentales pues cuando tenemos una situación en la que no tenemos medicamentos muy específicos todos estos tratamientos que se pueden utilizar siempre son benéficos sobre todo porque son medicamentos que ya se han probado en humanos y que se conoce perfectamente bien si son tóxicos o no son tóxicos y cómo deben de administrarse por eso mi énfasis sobre todo en que cuando se hable de algunos de estos medicamentos por favor dejen que las autoridades de salud que los médicos sean los que decidan cómo van a ser los protocolos y cómo se van a aplicar liliana marcela buenos días el virus sigue suelto por para qué sirve la cuarentena si el virus sigue suelto para qué sirve la cuarentena todos van a salir al tiempo perdón a la calle y no es peor bueno liliana justamente porque el virus está suelto necesitamos la cuarentena cuando el virus está suelto necesitamos permanecer en casa porque eso reduce las posibilidades de contagio es decir si el virus está circulando en una población determinada y yo estoy en mi casa y no tengo contacto con las personas que están en esa población justamente esto es lo que evita que nosotros nos contagiemos entonces igual que ha habido este estas fases la fase 1 la fase 2 en la que estamos ahora en donde la política es primero fue la política de lavado de manos de cuidar las cuestiones higiénicas ahora es esto más quedarse en casa probablemente venga alguna fase 3 que va a estar más relacionada ya con la diseminación del virus en la población etcétera también va a haber otras fases que nos van a ir indicando cómo vamos a irnos restableciendo otra vez a la a las labores normales pero justamente por eso porque el virus está suelto mientras más permanezcamos en casa más vamos a evitar que todos nos contagiemos al mismo tiempo entonces realmente esta es una situación que tenemos que hacer en la medida de las posibilidades porque nos va muchísimo a que la a que las enfermos o las personas que se contagien vayan haciéndolo poco a poco de forma gradual y esta forma gradual va a permitir que podamos atenderlos en los hospitales a aquellas personas que lo requieren como ya les he platicado espero haber contestado tu pregunta y no todos van a salir al mismo tiempo a la calle evidentemente igual que las primeras personas que se guardaron fueron las personas que son mayores de 60 años las que personas embarazadas las que tienen diabetes o hipertensión o algún otro tipo de enfermedad de igual forma en la secretaría de salud nos irá indicando cómo tenemos que otra vez volver a las actividades normales felipe muñoz gracias valeria felipe muñoz quisiera saber en dónde se podría alojar el virus ya que mencionan que puede haber reactivación en algunos pacientes ya recuperados hasta dónde este virus no tiene integrina como los retrovirus ok a ver la primera pregunta este virus se sabe que infecta aquellas células que tienen al receptor que son esta molécula denominada hace dos y que está principalmente en los epitelios como el epitelio respiratorio en algunos casos en el gastrointestinal y en algunas partes del sistema nervioso central donde se sabe que este virus va a producir la infección es en el tracto respiratorio en algunas ocasiones se queda únicamente en el tracto respiratorio superior y en algunas ocasiones puede ir hacia el tracto respiratorio inferior que es en donde se han visto la mayoría de las complicaciones este virus hasta ahora no se ha comprobado que sea un virus que tenga tropismo es decir por sistema nervioso central es decir que infecta el sistema nervioso central sin embargo en algunos casos en china se ha observado que ha habido algunas complicaciones relacionadas con esto esto es importante saber que hay algunos virus que pueden ser neurotrópicos es decir que infectan el sistema nervioso central como el de la encefalitis japonesa el virus de la polio en algunos casos etcétera este virus ahora no se ha clasificado como un virus neurotrópico sin embargo se sabe que en algunas ocasiones los virus pueden pueden invadir algunas otras regiones y a veces se encuentra material genético por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo se puede encontrar el rena viral inclusive hasta de virus que causan gastroenteritis entonces estas son cuestiones que a veces suceden no estamos pensando que este virus sea un virus neurotrópico pero si podría ser que cause algunas situaciones relacionadas con el sistema nervioso central es importante observar que causa dolor de cabeza y esto pueden ser síntomas que se relacionan con sistema nervioso central y que en algunas ocasiones también la infección va a producir este falta de aire debido a que los pulmones pues van a tener inflamación y esto va a traer como consecuencia también una menor cantidad de aire y esto puede también traer como consecuencia manifestaciones que podrían confundirse como una infección del sistema nervioso central en felipe lo de la reactivación de algunos pacientes no está muy claro se sabe que algunos virus pueden reactivarse no se sabe si éste realmente lo puede hacer lo que se lo que puede haber ocurrido que es como se explica esto es que se hayan hecho falsos negativos es decir pruebas falsos negativas en donde el individuo se detectó como si estuviera perdón falso positivas en donde el individuo se testió y se dijo que estaba positivo cuando no lo estaba después este se volvió a hacer la prueba y se vio que estaba negativo y nuevamente se vuelve a hacer la prueba y resulta positivo otra vez y entonces aparentemente es como si hubiera habido una infección que desapareció y volvió pero realmente puede estar asociado a falsos positivos que quiere decir esto que la primera prueba que es poco probable hubiera salido falsamente positiva y entonces cuando el individuo realmente se infectó esta fuera su primera ocasión en otras ocasiones también podrías esto deberse a que cuando se hizo la prueba todavía había una carga viral bajita y entonces este después ya se logra observar que la carga viral aumenta pero normalmente no se ha observado o no se piensa o no se conoce todavía si existe algún reservorio dentro del organismo recuerden que es un virus con el que estamos familiarizándonos desde apenas cuatro meses entonces sale muchísima literatura que parece muy esperanzadora y que parece explicar mucho ciertas cosas después esta literatura este se corrige etcétera entonces estamos todavía en un camino en el que a lo mejor lo que el día de hoy es verdad el día de mañana a lo mejor se va a corregir pero hasta ahora no se piensa que haya este reactivación y bueno estos virus es no tienen no sé si te refieres a integrina con la reverso transcriptasa que tienen los retrovirus los retrovirus son virus de rna también como este pero necesitan una enzima que copia este rna adn y este dna se va a integrar en el genoma de las células del huésped en este caso este virus no es un virus este de rna que tenga etapas de dna sino que es un virus de rna que normalmente se va a replicar en el citoplasma entonces no tiene ni la reverso transcriptasa ni la integrina clau aguirre buenos días doctora recientemente leí la noticia de que en china se ha reportado personas reinfectadas por coronavirus que podría comentar perdón perdí la que podría comentarnos acerca de ello bueno no sabemos realmente si hay reinfecciones o no reinfecciones lo que sí se ha observado en un estudio que se hizo en china es que del digamos de los individuos recuperados hay algunos que muestran niveles de anticuerpos muy elevados es decir que su respuesta inmune fue muy buena y estos anticuerpos los van a proteger por algún tiempo se ha hablado hasta de 60 semanas etcétera sin embargo si se ha visto que en algún grupo realmente la respuesta de anticuerpos es bajita que quiere decir esto que después de haber cursado la infección no se observan niveles de anticuerpos elevados entonces está esta situación podría ser responsable de que los individuos pudieran volverse a infectar sin embargo como les digo son pues un poco especulaciones y formas de tratar de entender algunas de las situaciones que hemos estado viendo y por otro lado bueno no es este el comportamiento que tienen los pacientes entonces este pues habrá que esperar un poco más pero este es un poco de las explicaciones que nos dan clave acerca de ello al escobar porque algunos médicos están recetando medicamentos como la hidroxicloroquina que es usado para el paludismo la artritis que efecto tiene ésta sobre las células del huésped o sobre la progenia viral o en todo caso a qué nivel ataca el medicamento bueno es cierto la hidroxicloroquina y la cloroquina son medicamentos que fueron inicialmente utilizados en contra de la malaria sin embargo ustedes saben que en muchas ocasiones hay espectros grandes de medicamentos que pueden actuar contra otros patógenos entonces el usar la hidroxicloroquina y la cloroquina viene porque se conoce ya desde hace tiempo que estos dos medicamentos también tienen un efecto antiviral y ustedes saben que mientras más conocido sea el medicamento que vamos a usar contra una infección nueva es mucho mejor porque porque si son medicamentos que aunque se hayan usado que se hayan usado en humanos aunque para curar otras enfermedades ya sabemos cuáles son los efectos adversos y si no hay defectos adversos elevados o poniéndolos en una balanza los efectos adversos no son tan fuertes digamos estos tipos de medicamentos pueden utilizarse en enfermedades nuevas es decir es como dar nuevos usos a esos medicamentos que estaban dirigidos contra una infección y ahora están dado contra otra entonces la cloroquina y la hidroxicloroquina son medicamentos que ya se conoce que sí son tóxicos que tienen que ser administrados por un médico pero ya se sabe que el humano se puede dar un uso que han sido muy buenos para controlar la malaria y también estudiando los entonces en infecciones virales se ha visto que estos virus actúan a nivel de detener que el virus se pueda liberar en el citoplasma es decir el virus va a llegar a una célula y ustedes saben que los virus son parásitos intracelulares estrictos van a llegar ellos con sus proteínas del virus y van a interaccionar con receptores en la superficie de la célula van a abrir estos receptores y van a entrar pero no entran directamente sino que muchas veces entran a través de estructuras que son llamadas endosomas que son estructuras como si fueran hagan de cuenta como unas estructuras que están rodeadas de lípidos y que esto protege al virus para entrar y ya posteriormente este endosoma que se llama que son partículas que van a estar digamos protegiendo al virus el virus vas va a abrir las y va a salir hacia hacia el citoplasma en donde va a empezar su ciclo de replicación entonces estos endosomas van a ser susceptibles a muchas cuestiones y la cloroquina lo que hace es impedir a través de ph que estos endosomas puedan liberar a la partícula viral en el citoplasma entonces como ven aunque cuando se trata de malaria actúa de otra forma o actúa de formas similares en el caso de los virus se ha visto que tienen un efecto específico para todos los virus que entran a través de estas estructuras o endosomas de tal manera que la hidroxicloroquina va a evitar y la cloroquina que estos endosomas permitan la liberación del virus y esto lo que va a hacer es entonces es que el virus no pueda continuar su ciclo replicativo no termine este ciclo no haga muchas copias y no infecte entonces este medicamento puede ayudar a que la infección se controle espero haber contestado pregunta hola anna lorena feria buenos días víctor duda considera que al igual que la influenza este nuevo coronavirus también se verá contemplando en el plan de vacunación anual o sólo será necesario adquirir un esquema de vacunación único esto ha habido que gracias al sistema de edición que presentan los coronavirus y que limita las mutaciones tan elevadas como en otros virus de rena saludos y gracias por compartir el conocimiento muy bien víctor mira como te decía no conocemos cómo es este virus entonces una situación que puede suceder es que poco a poco la población vaya adquiriendo se vaya infectando vaya vayamos adquiriendo anticuerpos y que para dentro de un tiempo como ocurrió con la influenza española en que en dos años pues se controló y este y como dices bien este virus no muta tanto seguramente no habrá otras formas y probablemente la infección se pueda controlar sin embargo no sabemos todavía si nosotros vamos a tener la capacidad de hacer una inmunidad de por vida o nuestra inmunidad va a ser parcial entonces va a ser muy importante en los próximos años para poder contestarte esta pregunta vamos a ver cómo va a ir evolucionando una cuestión importante es que ahora se están haciendo ya algunas pruebas en donde que se llaman pruebas rápidas que no sirven únicamente para identificar si un individuo está infectado sino para identificar si un individuo se infectó en el caso de esta infección lo que nos queda claro es que hay personas que van a tener un abanico enorme de síntomas desde los asintomáticos hasta los que tienen los síntomas tan graves y todas estas personas si nosotros logramos hacer estas pruebas rápidas de anticuerpo lo que nos van a dar es un panorama de cuáles son las personas que se infectaron esto nos va a permitir más o menos conocer cuántas personas de la población podrían estar digamos protegidas durante un tiempo y cuáles personas podrían ser susceptibles si a esto unamos además la posibilidad de tener un antiviral o de hacer una vacuna podrían haber varios escenarios uno de ellos es que como dices tú este virus pueda circular y entonces vaya a haber un sistema de vacunación a lo mejor por un tiempo o la otra es que no podamos tener una inmunidad a largo plazo y que vayamos a tener que tener una vacuna anual yo particularmente pienso que no que seguramente el esquema de vacunación va a ser distinto que para influenza influenza es un virus como tú mismo dices que tiene una alta tasa de mutación que se comporta distinto y por esta razón están circulando entonces de los coronavirus desde los años 60 hasta ahora sabemos que han circulado 7 incluyendo a este 4 que continúan circulando 2 que bueno el SARS coronavirus 1 que ese ya se controló el MERS que tiene una preparación muy bajita en la población en el medio oriente y este otro que estamos conociendo entonces hay que esperar yo creo que un tiempo todavía para poder saber cómo sería el plan de vacunación víctor gracias por tu pregunta teresa caballero hola una persona diagnosticada con covid y es hipertensa o diabética se continúa su tratamiento o se suspende esto último pensando en la asociación de estos fármacos y la replicación viral mira realmente una persona hipertensa o diabética yo pensaría que muy difícilmente se le puede suspender su tratamiento esto evidentemente va a tener muchas situaciones la primera es una persona hipertensa y diabética es más susceptible tener un desarrollo de la enfermedad más complicada sin embargo esto tiene que ser supervisado por el médico el médico es quien tiene que definir cuáles son las políticas para el tratamiento de estos individuos por ejemplo si estamos pensando en una infección que solamente va a durar 15 días a lo mejor podríamos hacer una suspensión o un lineamiento de tratamiento distinto si estamos pensando en que un individuo puede ponerse muy grave que esta gravedad puede irse hasta muchos más días pues este es importante el poner en una balanza que es lo más importante sacar a este individuo de la infección este cuál sería la repercusión de quitarle los medicamentos que controlan su diabetes en la propia desarrollo de cómo se va a defender el individuo entonces pues es es una pregunta muy interesante la verdad pero yo creo que son los médicos quienes tienen que tomar este digamos la las decisiones sobre estas situaciones no entonces las personas hipertensas o diabéticas evidentemente una persona hipertensa si tú le quitas el medicamento probablemente pudiera tener cuadros de hipertensión que podrían ponerla en mucho más riesgo entonces yo creo que es un balance que tiene que hacerse con los médicos y ellos en los hospitales y dependiendo de la severidad de los casos son los que yo supongo que van a bueno no supongo son los que tienen que tomar las decisiones con respecto a cómo va a ser el tratamiento y cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes pero recuerda ok de nada qué acción tiene la ivermectina contra el kobe se especula mucho al respecto a pues la ivermectina es un es también igual que la hidroxicloroquina la cloroquina son medicamentos como la malaria la ivermectina es un medicamento que ya se conoce que es anti el míntico es decir antiparásitos de los parásitos grandes sin embargo también este es un medicamento muy interesante porque se ha empezado a estudiar ya desde hace tiempo en algunos virus de rna como los flavivirus como denguez y etcétera y se conoce muy bien que tiene un efecto sobre el transporte en núcleo citoplásmico y esta es una cosa que mal que me preguntaron porque el de ese transporte citoplásmico a mí me fascina entonces a lo mejor voy a estar aquí dos horas voy a tratar de que no lo que sucede es que hay muchos virus de dna que requieren entrar al citoplasma y después necesitan entrar hasta el núcleo de la célula como adenovirus y algunos otros como vih tienen la tienen ciertas etapas en el citoplasma y ciertas etapas en el núcleo y los virus de rna normalmente se van a replicar en el citoplasma que quiere decir van a entrar y en el citoplasma está toda la maquinaria que ellos requieren para hacer sus propias proteínas y para multiplicar sin embargo ustedes saben que aunque se replican totalmente el citoplasma hay ciertas etapas que se requiere de la presencia de moléculas que están en el núcleo entonces el núcleo es un compartimento adentro de la célula que va a tener el ácido nucleico y que va a permitir ciertos en la comportamentalización o el apartar ciertos mecanismos como la el copiado de los ácidos dupleicos etcétera y tiene una doble membrana que va a permitir que esté separado el citoplasma sin embargo esta doble membrana tiene unos hoyitos que se llaman poros nucleares que van a permitir la entrada y la salida de muchos componentes por ejemplo los ribosomas se hacen en el núcleo pero tienen que salir al citoplasma porque los ribosomas que es lo que van a hacer su función principal es hacer las proteínas y las proteínas se hacen en el citoplasma entonces este transporte núcleo citoplasmico es decir moléculas que tienen que entrar al núcleo y salir son los que hacen que una célula pueda funcionar de manera adecuada y algunos virus requieren de componentes que están en el núcleo poliovirus es un es un virus que es típicamente requiere de cuestiones del núcleo entonces ya me estoy desviando ven yo sabía que esto me iba a desviar pero en lo que sucede con la ivermectina entonces es que la ivermectina va a inhibir este transporte núcleo citoplasma cuando las moléculas son chiquititas ellas entran por los poros hasta de 40 kilos de alto les van a entrar por los poros o por estos poros nucleares van a entrar y salir con una discusión pasiva sin embargo hay proteínas o componentes más grandes que requieren de un paso activo a través de estos poros y unos de ellos son proteínas transportadoras que van a cargar a las proteínas que se necesitan meter y las meten entonces el poro se abre o se cierra y de igual manera van a sacar proteínas del núcleo citoplasma entonces parece que los virus cada vez hay más evidencia que aunque son citoplasma citoplasmicos y se replican en el citoplasma requieren de muchas cosas en el núcleo la ivermectina inhibe este transporte sano y qué es lo que va a suceder que al no haber este transporte las cosas que estos virus que se replican en el citoplasma requieren del núcleo para poder hacer una multiplicación adecuada no van a suceder entonces esta inhibición del transporte va a traer como consecuencia la inhibición de la replicación y la ivermectina entonces al ser un medicamento que va a actuar sobre un mecanismo importante para muchos virus va a poder ser utilizada para controlar infecciones como zika como dengue como algunas otras y pareciera que podría también utilizarse para inhibir la replicación de los coronavirus qué más déjenme ver por aquí quiero brincar porque luego me reclaman a christopher campos hola buenos días como menciona acerca de la fase complicada haciendo una simulación en caso de fermar y no presentar un cuadro grave grave cómo podríamos proceder entendiendo que hay gente que va a requerir con mayor necesidad servicio de salud bueno acá esta pregunta es muy importante muchas gracias christopher como les decía desde el inicio la enfermedad va a tener un gran espectro de síntomas desde las personas que desafortunadamente no tienen síntomas porque ellas se van a bueno pues están comportándose de una manera en la que como no están enfermas este no pueden no se están cuidando demasiado y pueden ser propagadoras de la infección de allí la importancia de aunque no tengamos síntomas lavarnos las manos y mantenerla sana distancia etcétera pues va a haber una amplia gama de individuos entonces se ha recomendado la secretaría de salud recomienda que cuando tenemos algunos síntomas que se consideran leves como son o tos seca o fiebre o dolor de cabeza cualquiera de estas tres o alguna de estas tres porque se ha visto que algunas personas solamente tienen uno de estos estar atentos se puede llamar al teléfono 0 1 800 0 0 44 800 o se puede llamar también al 5 15 15 en donde nos van a ayudar a determinar cómo es el seguimiento de cómo vamos a darle seguimiento a estos síntomas evidentemente estas personas tendrán que permanecer en casa sana distancia en casa por supuesto no salir y si tuvieran que salir para atender alguna situación médica o para comer o para la farmacia ser muy cuidadosos en tener tapabocas se indica que el tapabocas porque estas personas al toser si pueden estar sacando gotitas que tienen los virus lavarse las manos todo el tiempo para evitar contagiar a otras personas entonces cuando ustedes comienzan y hay que estar todo el tiempo observando los síntomas estos síntomas pueden aparecer desde el primer día y pueden continuarse hasta 15 días más si estos síntomas más o menos se mantienen y se van quitando que quiere decir que yo empiezo ya no tener tanta fiebre o ya la tose me está quitando esto quiere decir que la infección va bien si nosotros comenzamos a observar que estos síntomas no se controlan que empiezan a aumentar hay que hablar entonces y que se pueden complicar entonces la secretaría de salud ha sugerido llamar al 911 este es el que va a atender a los casos más graves y es el que nos va a indicar cómo tenemos que hacer para llegar a los hospitales entonces mucho de acudir o no acudir a un sistema de salud o a un hospital va a tener mucho que ver con la sintomatología pero aunque nosotros comencemos con síntomas leves esto no quiere decir que no se puedan agravar y hay que estar bien atentos porque hay personas que tienen síntomas leves y que pudieran estar teniendo un desarrollo de la infección mayor entonces hay que estar siempre muy atentos y estar observando que la enfermedad a lo largo de los días se va controlando o se va reduciendo y bueno el periodo en el que hay que estar bien atentos son estos 15 días la enfermedad se resuelve entre 6 y 10 días pero hay que estar atentos mucho tiempo más ya hacía de generar inmunidad este tipo de inmunidad es por corto lapso de tiempo es decir si la curva se logra aplanar en el tiempo las primeras personas recuperadas se podrían reinventar reinfectar o tendrían inmunidad donde un largo de un largo tiempo es otro virus respiratorio que llegó para quedarse como influenza o será como sars-covid-1 como el mes no sabemos es una excelente pregunta pero no sabemos nosotros pensamos que como muchas de las enfermedades virales a lo mejor va a haber individuos que van a tener una respuesta inmunológica más leve y que a lo mejor podrán ser susceptibles de poder cursar una infección probablemente habla habrá individuos que tengan una respuesta inmunológica mejor y que no se vayan a volver a reinfectar esto es muy pronto todavía para conocerlo apenas estamos teniendo a los primeros pacientes que están recuperándose este en dos o tres meses entonces como la inmunidad es una situación complicada y muy variable hay algunos virus como les platicaba yo trabajo con virus gastrointestinales particularmente con norovirus y estos virus protegen a los individuos durante un tiempo determinado limitado y después se pueden volver a las personas a infectar y además estos virus hay una gran variedad de virus es decir hay muchísimas variantes de estos virus y muchísimas cepas de tal manera que cuando no nos infectamos con uno nos infectamos con el otro no hay inmunidad para uno ni hay inmunidad cruzada entonces siempre vamos a estar teniendo enfermedad gastrointestinal producida por estos virus sin embargo son virus cuya mortalidad es súper bajita entonces esto pues no nos preocupa más que en el sentido de cuidar la deshidratación y este en el que en el caso por ejemplo de polio de dengue etcétera son enfermedades que sí causan una inmunidad de por vida entonces estos virus tienen una gran gama de situaciones distintas entonces yo pensaría que habría que esperar esperemos que los anticuerpos sean protectores y que todas estas personas que ya tuvieron la infección queden protegidas de por vida sin tiempo no lo sabemos en el caso de sars fueron muy poquitos los pacientes y se han hecho algunos estudios pero no son concluyentes entonces pero no se ha visto que estas personas se vuelvan a reinfectar sin embargo pues necesitamos conocerlo acuérdense que también hay algunos este serotipos de coronavirus que están circulando los que causan gripe leve y estos probablemente tengan un comportamiento distinto entonces estos nos van a poder también servir como para estudiar si hay alguna inmunidad este a largo tiempo o no pero es una pregunta que seguramente vamos a poder contestar en un poco más de tiempo bueno mers si llegó para quedarse pero digamos que está bastante controlada es una infección que es muy grave porque causa el 35% de mortalidad esta es un coronavirus que causa esta enfermedad del medio oriente síndrome agudo respiratorio del medio oriente pero son muy poquitos los casos entonces está digamos que son muy poquitos los casos y está controlada en el caso del sars coronavirus 1 no no llegó para quedarse esa enfermedad se extinguió y hasta la fecha no ha vuelto a causar ningún brote entonces pues bueno son virus que son distintos son y va a haber que esperar para poder poder contestar algunas preguntas lamento no poderlas contestar ahora esperamos que con el tiempo se puedan contestar y esperamos que si haya una inmunidad que nos proteja edgar solís tengo una duda ya se ha elaborado un medio de cultivo para el aislamiento y crecimiento del nuevo coronavirus edgar es muy importante aquí el volver a hacer énfasis que los virus son parásitos y tras celulares estrictos qué significa esto que requieren de una célula viva para poderse multiplicar a diferencia de las bacterias y de los parásitos que nosotros podemos crecer en medios de cultivo por ejemplo en medios con azúcar o medios con agar y azúcares y algunos componentes podemos crecer bacterias en líquido o en agar es igual a los parásitos los virus requieren de cultivos celulares entonces qué quiere decir esto que hay que cultivar células vivas y entonces los virus pueden entrar a estas células y pueden propagarse los virus no se propagan en medios de cultivo sin embargo si ya se conocen algunas líneas celulares que permiten la propagación de estos virus y esto ya se está haciendo en aquellos laboratorios que tienen sistemas de bioseguridad que van a permitir que el virus solamente permanezca en estos laboratorios que allí se lleven a cabo las investigaciones y que estos virus no vayan a salirse y poder este hacer brotes que pudiera suceder aunque la pro la probabilidad es muy bajita pero si ya se tienen cultivos celulares para poder estudiar la biología de estos virus y esto junto con toda la parte clínica nos va a permitir entender mucho mejor al virus y a la enfermedad como tal el hábito montse mejía como son los síntomas y el desarrollo de la enfermedad en bebés lactantes menores de un año saludos y gracias hijo le desconozco esta situación lo que te puedo decir es que muchas enfermedades sobre todo respiratorios y gastrointestinales siempre decimos que afectan más a los niños pequeñitos a los adultos mayores porque en los niños pequeñitos apenas están empezando a desarrollar su sistema inmunológico y los adultos mayores tienen un sistema inmunológico que ya no funciona también en el caso de coronavirus de este coronavirus en particular hemos visto que esto no es así realmente si afecta a personas mayores de 60 años y a los niños pequeñitos casi no nos afecta entonces una de las explicaciones que se ha dado es porque los niños pequeñitos o sea tras las digamos las fases más graves de la infección se han asociado con una respuesta del sistema inmune muy exacerbada que está digamos la expresión de citoxinas proinflamatorias que van a causar pues daño en los pulmones no en el caso de los niños pequeñitos está no se ha observado entonces yo pensaría a reserva de de corroborarlo que los niños pequeñitos van a tener síntomas muy leves tal vez todos a lo mejor un poco de fiebre eso es lo que yo pensaría digamos en los casos en donde la infección se desarrolla sin mayor problema hola david buenos días dice cuando alguien es infectado por el virus y es asintomático esto se debe a que el virus entra al ciclo lisogénico o pasa algo diferente celularmente genera inmunidad la persona asintomática realmente no no hay no hay ciclos lisogénicos en la situación en que en que este hay casos asintomáticos yo creo que es un conjunto más bien de cómo es la respuesta del individuo hacia este virus una de las situaciones podría ser la carga viral a lo mejor la carga viral con la que se infectó o la cantidad de virus con la que se infectó esta persona es muy pequeñita que sería un poco lo que pasa con las vacunas cuando nosotros tenemos contacto con muy poquito virus esto hace que el virus no se replique tan rápidamente entonces nuestro sistema inmunológico tiene tiempo de controlar la infección y esta es la base de algunas vacunas entonces por ejemplo si el contacto con la cantidad de virus que nosotros tuvimos es poquito a lo mejor en lo que arranca a replicarse en nuestro sistema inmunológico puede detener estas personas son asintomáticas porque no tienen síntomas como el nombre lo dice es decir no van a tener todos etcétera pero si van a desarrollar la infección y estas personas además desarrollan la infección y producen virus que pueden infectar a otras personas entonces digamos que no creo que ocurran una situación de diferencia en los ciclos si podría ser una situación de el inoculo con los que nos infectamos una situación en la forma en la que nosotros respondemos y esto no es una cosa única de estos virus en la mayoría de las infecciones virales siempre hay un por ciento en la población que son asintomáticos que no tienen síntomas pero que pueden transmitir la enfermedad y de allí la importancia nuevamente les comento de que aunque nosotros pensemos que no estamos infectados digo si llevamos muchos días en casa en cuarentena y no hemos salido pues evidentemente no vamos a estar infectados pero todas aquellas personas que no tienen síntomas pero que han tenido que salir a la calle a buscar alimento etcétera si tienen que salir y comportarse con mucha responsabilidad hacia los demás porque podríamos ser asintomáticos que vamos a estar contagiando gracias por tu pregunta en maricela me dice el line me dice que la ingesta de omega 3 voy voy de 3 vitamina de 3 magnesio zinc nos ayude a fortalecer el sistema inmunológico gracias pues miren siempre las vitaminas ayudan a fortalecer el sistema inmunológico en relación a los omega 3 no conozco muy bien pero si sé por ejemplo que la vitamina de 3 y el zinc aunque existe mucha literatura controversial al respecto si se conoce que pueden ayudar a como antivirales el zinc se sabe que actúa sobre las proteasas pero y por ejemplo la vitamina de 3 se sabe que va a actuar a distintos niveles por ejemplo nosotros sabemos que la integridad del epitelio tanto pulmonar como gastrointestinal es muy importante para que los virus digamos no progrese la infección y sabemos que en estos epitelios se caracterizan por tener células que están unas pegaditas con otras y que forman unas cosas que se llaman uniones estrechas entre una célula y otra entonces la vitamina de se sabe que ayuda a mantener estas uniones estrechas y esto hace entonces que los virus a menos de que puedan atravesar esta barrera a través de las células no pueden atravesar entre célula y célula y la vitamina de 3 digamos que ayuda mucho a mantener estas uniones y fortalece digamos el entorno para que el virus no infecte la vitamina de también se sabe que es un modulador inmunológico y esto qué quiere decir pues inhibe las citocinas que son proinflamatorias y aumenta las citocinas antiinflamatorias entonces esto ayuda mucho que los casos graves toda esta situación de complicación por citocinas que hacen que la evolución del paciente sea grave la vitamina de ayuda entonces hay mucha literatura a favor y en contra igual con el zinc se ha visto que este que algunas grupos de trabajos han se han hecho con humanos y se ha visto que que recomiendan el zinc porque reducen un poco las infecciones respiratorias en algunos pacientes etcétera pues siempre queda un poco este a la a la expectativa no digamos que siempre nuestro médico es quien nos tiene que dar este tipo de ayuda por tratarse de vitaminas que son de venta libre y que realmente no nos van a complicar yo podría pensar que pudiéramos a lo mejor tomar complementos de vitaminas porque no pero acuérdense siempre que este tipo de situaciones hay que consultarlas con los médicos es muy importante ya que no hay preguntas a añadiría que no hay evidencia científica suficiente que contuso que concluya sobre el uso de cubrebocas o no sin embargo cuál sería su posición ante este tema tan debatido donde los investigadores de china sugieren su uso incluso el cdc cambió su postura y ahora sugiere su uso en lugares públicos mira yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones de la secretaría de salud quienes son los que están digo mucho más familiarizados con esta situación en la situación del uso de cubrebocas yo creo que hay varias situaciones la primera que es muy clara es que todo el personal de salud tiene que utilizarlo porque porque son las personas más expuestas y allí bueno pues las que están más en contacto con las personas infectadas o con material infectado pues tienen que usar los en el 95 de ahí va a haber una gama de personas que van a estar en contacto no tan cercano etcétera que evidentemente tienen que usar tapabocas usar este batas o materia o ropa etcétera no aquí yo creo que dos situaciones las personas que están infectadas obviamente tienen que usar estos tapabocas no los en el 95 que esos son utilizados sobre todo para no contagiarse pero si tapabocas que retengan un poco sobre todo el lanzado digamos de la saliva y de las partículas que ya sabemos que allí va el virus que se pueden generar con la tos etcétera entonces este tapabocas lo que va a hacer es que está todos y estas partículas se mantengan mucho más en los tapabocas yo creo que hay mucha controversia por el costo-beneficio es decir hay grupos por ejemplo en italia hay un grupo en turín que dice que autor y no 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 recuerdo bien el lugar en donde dice que el uso de tapabocas en toda población ayudó muchísimo a que no se propagará la infección sin embargo nosotros tenemos también que tomar en consideración que igual que el uso de cloroquina y ver metina etcétera en utilizar material que está sirviendo ahorita para otras personas y que es de uso limitado podría complicar la situación entonces el que las personas que no están en que no están digamos enfermas utilicen tapabocas o no pues va a ser una cuestión que yo pensaría a estas alturas dejar a consideración de cada quien se ha dicho que no nos van a ayudar a mucho a impedir que nos vamos a contagiar que lo que nos más más nos va a ayudar es el lavado de manos y otra situación que es importante es que muchas ocasiones el tener estos cubrebocas lo que te da es una falsa sensación de protección y entonces que nos ponemos el cubrebocas de lo mejor bajamos un poco la la defensa de lavarnos las manos o mucha gente se está todo que el tapabocas pues porque evidentemente no puedes respirar bien si ustedes se fijan hasta en personal del gobierno y en personal de salud muchos traen el tapabocas aquí abajo como si fuera un tapabocas no un tapa nariz y boca no entonces esto también pues no tiene sentido traer un tapabocas si lo vamos a utilizar mal y no tiene mucho sentido utilizar tapabocas si vamos a estar en casa y no tenemos ningún paciente no entonces si vamos a salir a lo mejor recurrir a tapabocas hechos en casa yo creo que estos nos pueden ayudar hay muchísimas formas con con este un poco de telas o de estos paliacates con ligas para los oídos ahora sacaron uno de un calcetín que le ponen servilletas en medio y te lo puedes atorar y esto te va a dar seguridad sobre todo lo que hay que hacer es lavarnos de todas maneras las manos no están nos tocando el tapabocas y si nos da seguridad y no estamos comprometiendo el material de las personas que trabajan en salud pues yo creo que está bien no podemos hacer tapabocas caseros y utilizarlos juan josé martínez qué relación existe entre los niveles de colesterol con los niveles de replicación del virus sars favorecen la replicación no lo sé no sé si existe algún tipo de ya de literatura en relación al colesterol con sars yo sé por ejemplo que el colesterol es muy importante para algunos otros virus sobre todo para los la vivimos y ahora cada vez éste se estudia más y se conoce más la dependencia de muchos virus por el colesterol por ejemplo para los la vivimos el colesterol es muy importante porque se forman unas gotitas lipídicas en donde van a estar muchos de los componentes que van a ayudar a completar el ciclo de replicación en tanto a él el papel de colesterol en sars lo desconozco pero puedo investigarlo y contestártelo con mucho gusto la brava tierra hola lauris mucho gusto lauris pachanguis me quedó una duda sobre la hipermectina tengo entendido que este mecanismo activa producción de citocinas sin embargo pacientes graves de coronavirus presentan una alta producción de citocinas si es así no sería contradictorio usar ivermectina como les digo acuérdense que este uso de medicamentos que sobre todo son medicamentos experimentales digamos que a lo mejor tienen si conocemos que tienen una función en algunos virus y que desconocemos su función en sars pero que debido a que ya están aprobados que sabemos los efectos colaterales los podemos utilizar sobre todo hay que considerar que se van a utilizar en casos graves si yo tengo por ejemplo un caso de una sintomatología de una persona en casa que está cursando con una sintomatología leve como para qué quiero tener la hidroxicloroquina la cloroquina o la ivermectina esas personas van a salir solas por sí mismas el uso de estos medicamentos es en los casos graves en donde realmente estamos viendo que nuestro paciente se está deteriorando no tenemos elementos suficientes para ayudarlo entonces qué vamos a hacer recurrir a lo que la literatura está sacando ahora porque porque sabemos que no lo va a perjudicar y sabemos que lo puede ayudar entonces el uso de la ivermectina va a tener que ser utilizado al igual que la hidroxicloroquina o que la cloroquina o que una gran cantidad de antivirales con supervisión médica y es el médico el que tiene que ver toda la historia clínica del paciente entera y es el que va a decidir si lo que va a utilizar va a ser contraproducente o puede ayudar entonces yo conozco casos en donde se aplicó la hidroxicloroquina junto con el antibacteriano para evitar una posible complicación de la neumonía pero fue un caso muy grave de una persona que estuvo 20 días intubada en terapia intensiva una jovencita que afortunadamente el sábado ya salió del hospital y que todo esto fueron cuestiones que se le dieron por que ella era una joven porque no tenía comorbilidades etcétera si era fumadora y además fumaba estos cigarros con vaping que parece ser que este vapeo es muy importante también porque predispone a enfermedades respiratorias entonces son los médicos quienes son los que deciden cómo es que se utilizan este y cuáles son los efectos colaterales de estos medicamentos como les digo al usar la hidroxicloroquina y cloroquina en casa no es una buena idea porque son medicamentos que son este tienen que estar supervisados por un médico porque también tienen efectos colaterales adversos entonces este es el médico laura quien podría determinar si el uso de ivermectina podría ser o no contraproducente en qué paciente si se puede utilizar bien que no y acuérdense todos estos son medicamentos que van a ser utilizados para los casos graves de la enfermedad felipe muñoz hola se puede saber en este momento si habrá una segunda o tercera oleada imagino que aún tenemos que conocer esperar y que pase esta primera oleada y que nos de datos si yo particularmente pienso que si va a haber varias oleadas y seguramente si esta oleada va a ser así la siguiente va a ser más pequeña la siguiente va a ser más pequeña porque porque no es lo mismo comenzar una oleada en una población que no conocía el virus que no tenía anticuerpos contra este virus y que es una producida estableada por un virus nuevo que cuando se va a presentar una segunda oleada con individuos que ya van a estar protegidos porque porque si los individuos ya pasaron la enfermedad y están protegidos estos ya no se van a infectar entonces esto va a hacer que la población sea mucho menos susceptible y segundo también hay una inmunidad que se conoce como inmunidad de rebaño que es un efecto muy interesante que ocurre también con las personas vacunadas si hay más personas que ya tuvieron la infección y no se van a infectar pues la probabilidad de que estas personas contagien es mínima o no existe de tal forma entonces que la población que se va a afectar va a estar contenida porque porque muchas de las personas ya están protegidas no se van a infectar y por lo tanto no van a infectar entonces debe yo pienso que va a haber oleadas inclusive pienso que en china seguramente va a haber repuntes pero estos cada vez van a ser menores esperemos eduardo una pregunta pensando en el gran porcentaje de aquellos que tendrán síntomas leves y quizá ni cuenta se ven que pasaron por la enfermedad cuál sería el procedimiento recomendado para determinar si ya pasaron por la enfermedad cuál sería el procedimiento recomendado para determinar si ya pasaron por la enfermedad si quisieran saber esto existe alguna prueba que permite determinar si alguna ya adquirió inmunidad muchas gracias por tu pregunta eduardo una muy buena pregunta si así como sabemos que para determinar quiénes están infectados ahora quienes no se están haciendo pruebas de rt-psr que consisten en detectar a la presencia del genoma o de los material genético del virus existen unas pruebas que se llaman pruebas rápidas que lo que detectan son los anticuerpos entonces estas pruebas rápidas lo que van a detectar son anticuerpos y gm que son los primeros que se producen cuando tenemos contacto por primera vez con un con un microbio y después y jejes que son los que se presentan después de estos como dos semanas después y que son los que implican que nuestro sistema inmune ya cree una memoria inmunológica para combatir a este virus nosotros en sinestar en sinestar monterrey hay algunas personas que están ya es interesante porque son ingenieros junto con biotecnólogos junto con virólogos junto con monólogos y están haciendo un kit que también ya se puede contar con se puede comprar digamos en donde lo que se va a hacer es la detección de anticuerpos esta detección de anticuerpos lo que se quiere hacer y de hecho ya hay un trabajo que se va a hacer en eeuu que se van a monitorear a 10.000 personas que se sabe está así se sabe que fueron infectadas y que ya son convalecientes para detectar los niveles de anticuerpos esto nos va a permitir saber qué porcentaje de la población se infectó y contestando a tu pregunta si nosotros pudiéramos hacer estas pruebas no son cosas se van a hacer para probar el kit se tiene que hacer evidentemente con personas que se sabe que es que cursaron con la infección porque sabemos que por seguro estas personas van a tener anticuerpos aunque sean a diferentes niveles van a tener anticuerpos entonces esto nos va a permitir montar estas digamos experimentos o estos diagnósticos para para hacer que haya menos falsos positivos y menos falsos negativos una vez montado si nosotros pudiéramos aplicar este tipo de pruebas a una población abierta podríamos saber cuántos individuos cursaron la infección y si tuviéramos una historia clínica que sería lo ideal que no sé si vamos a llegar a esto pudiéramos determinar a cuáles fueron cuáles fueron asintomáticos cuáles no esto ayudaría a saber el porcentaje de asintomáticos va a ayudar a saber su papel en la transmisión de la infección y va a ayudar a saber muchas cosas difícilmente se van a poder hacer este tipo de ensayos en poblaciones abiertas muy grandes pero pues si es posible que esto se puede hacer les digo en algunos países en donde sus sistemas de investigación sistemas de salud son más robustos pues tienen más recursos para poderlos aplicar pero si se piensa hacer no sé a qué escala ni tampoco sé en qué países pero en eeuu ya lo están haciendo y este y nuevamente vuelvo a decir dada la cantidad de asintomáticos que pudiera ser a ver es muy importante que todas las personas nos comportemos como si pudiéramos contagiar qué quiere decir si estamos en casa con las personas con las que hemos convivido y llevamos mucho tiempo ya en cuarentena evidentemente no nos vamos a contagiar pero si vamos a salir o vamos a tener que estar saliendo por cuestiones de trabajo por otras cuestiones siempre comportarnos como si nosotros pudiéramos contagiar qué quiere decir traer a nuestras medidas de higiene y en la medida de lo posible este mantener la sana distancia en jaciel muchas gracias por hacer esta retribución un placer escucharla dejo un link sobre cómo hacer cubrebocas caseros muchas gracias así lo vamos a subir para que la gente pueda verlos teresa caballero su opinión se extenderá la cuarentena hoy teresa desafortunadamente yo creo que sí espero que no me escuchen mis hijos que son unos adolescentes que ya quieren que ya mañana se levante pienso que es probable que se extienda la cuarentena pero vamos a esperar a ver cómo se comporta vamos a esperar qué es lo que nos dicen las autoridades de salud y este y bueno pues apeguémonos a lo que ellos recomienden porque ellos son los más expertos y son los que nos van a a pues a guiar para que toda esta contención sea lo mejor posible si ya llevamos muchos tiempos en cuarentena a lo mejor un par de semanas más no va a ser mucho la diferencia y este y esto puede ayudar a contener y hacer la curva más menos picuda mónica ribera buenos días buenos días mónica las terapias con plasma convalescentes semejante a lo que ocurre en el tratamiento con el factor de transferencia que propone el ipn es decir se hace un lofilizado y cómo es el procedimiento por cierto hay muchas gracias qué bueno que te gustó el coloquio mónica muchas gracias por tu por tu comentario en las terapias de plasma convalescentes se trata de aislar específicamente anticuerpos específicos contra el coronavirus y cómo se aíslan bueno pues nosotros lo que es lo que sé que se hace es que se tiene la proteína s de la cápsida que es la proteína que va a estar en la superficie ajá que es la que va a interaccionar con el receptor y que es la que va a estar más expuesta en nuestro sistema cuando nos infecta el virus de tal manera que la mayoría de los anticuerpos van a estar dirigidos contra esta proteína y probablemente estos son los anticuerpos que van a tener la posibilidad de neutralizar al virus porque no todos los virus son neutrales todos los anticuerpos son neutralizantes entonces no estas terapias con plasma lo que se hace es que se extraen estos anticuerpos de personas que ya son convalecientes que quiere decir esto que cursaron con la infección que se curaron y que tienen anticuerpos y entonces lo que se hace es que se seleccionan a través de su interacción con la proteína s y estos pueden ser suministrados en los pacientes en los hospitales para ayudar con la recuperación esto es muy diferente que el factor de transferencia el factor de transferencia son filtrados y yo creo que tienen más bien que ver con moléculas solubles en el plazo pero de ninguna manera son la misma situación son dos cosas totalmente distintas rodrigo buenos días hola rodrigo en varios países se realizaron pruebas rápidas que fallaron porque falla pues miren una de las posibilidades de estas pruebas rápidas a las que se refiere rodrigo son estas pruebas anticuerpos es porque si los sistemas no están bien montados que quiere decir si no se prueban con sueros de personas convalecientes que tenemos la seguridad de que cursaron con la infección y de que tienen anticuerpos entonces podemos hacer que las pruebas no funcionen de forma adecuada por eso les digo que la primera fase de estas pruebas rápidas es probar los sustratos con los que van a interaccionar los anticuerpos es decir estas proteínas que pueden ser muy diversas que se pueden comprar o hacer en el laboratorio etcétera y éstas van a ser el sustrato en donde el anticuerpo se va a unir y esta interacción va a puede producir por ejemplo en algunos casos una reacción colorimétrica que se puede cuantificar si nosotros utilizamos sueros de pacientes que nos dicen ah pues si yo tuve pero que no tuvieron probablemente esto va a ser que se monten estos sistemas de una forma no correcta y de tal manera que van a no van a ser tan específicos y no nos van a ayudar entonces lo que se tiene que hacer es tener un sistema de muchos sueros de convalecientes bien probado bien robusto en el que se puedan hacer que estas pruebas se puedan este probar y una vez bien probada seguramente el resultado va a ser este mejor bueno pues rodrigo espero haber contestado tu pregunta muchas gracias a todos por estar aquí les recuerdo que habrá una segunda sesión conmigo hoy en la tarde de 5 a 6 de la tarde y mañana tendremos la presencia del doctor luder investigador del sinestad y virólogo y miembro también de la sociedad mexicana de virología es un invitado nuevo que seguramente nos va a contestar muchas preguntas acerca de todas las dudas que tengan ustedes y mañana por la tarde continuaremos con la doctora rosa maría del ángel también de sinestad que estará de 5 a 6 de la tarde entonces pues muchas gracias a todos por sus preguntas si quedaron algunas preguntas las contestaremos por chat y si van a conectarse por la tarde pues allí nos vemos muchas gracias a todos por su participación hasta luego gracias a todos